Música Hola chicas y chicas, como están? Bienvenidos una vez más a este su canal El día de hoy les tengo un video de hacks de belleza o trucos de belleza Pero estos son unos trucos como que raros, pero que funcionan Así que bueno, si ustedes quieren ver cuáles son estos hacks, quédense ahí y sigan viendo A todas nos ha pasado que queremos utilizar cierto pincel, pero está sucio Y eso no es lo peor, lo peor es que no tenemos líquido para limpiar el pincel Y aquí entra el hack Vamos a utilizar un pedacito de cinta adhesiva y un pedacito de papel Y vamos a frotar el pincel encima de la cinta adhesiva Y voilà, ya tenemos un pincel limpio y listo para volver a utilizar Cuando no encuentras tu lápiz para delinear los ojos O ya se te terminó el gel delineador O el delineador líquido Lo que puedes hacer es tomar tu rímel o máscara de pestañas Con un pincel pequeñito y listo Esto lo puedes utilizar para delinear tus ojitos Chicas, yo sé que ustedes no me van a dejar mentir Y sé que a todos nos ha pasado ese momento en el cual Tomamos ese rímel favorito, el que más amamos y queremos Y lo abrimos y notamos que ya está como que secándose Lo que podemos hacer para seguir reutilizando el poco producto que le queda al rímel Es ponerlo en una tacita con agua caliente Y eso va a hacer que el producto se suavice Y voilà, podemos volver a utilizar el rímel Todas tenemos una cuchara en casa, mis amores Todas tenemos una cuchara Y yo sé que ya he hablado de este truco anteriormente Pero bueno, se lo repito Porque es un truco que es como que algo extraño Y bueno, una cuchara nos sirve para enchinar o rizar las pestañas Este, las deja muy bonitas, muy rizadas Así que si de pronto no encuentras tu enchinador Lo perdiste, bla 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 Pues puedes utilizar esta cucharita Y listo, se te rizan las pestañas en un 2x3 Hablando de cucharas, pues hablemos de otra cuchara Pero de diferente tamaño Esta es una cuchara un poquito más grande Y bueno, sé que a algunas de ustedes de pronto les puede costar Hacerse el contorno en el área de los pómulos Si no les queda y se frustran O sea, y es desesperante Lo que pueden hacer es tomar una cuchara Y colocarla, por ejemplo, en esta área de aquí Así La curvita de la cuchara les va a ayudar a hacer el contorno En forma como que de burbujita Y que les quede así como que más bonito Y más definido Lo único que tienen que hacer ustedes al final Es difuminarlo Y van a ver que sus pómulos se van a ver un poquito más levantados Y bueno, les va a encantar Esto funciona perfecto Si se te dificulta hacerte el contorno en el área de los pómulos Si tus pestañas son así como que súper tercas de tejabán Que no se dejan enchinar por nada del mundo Bueno, aquí va el truco Toma tu rizador de pestañas Y saca esta arma secreta Que es la secadora Calienta un poquito el enchinador Y cuando digo calentar un poquito Es de verdad poquito No se vayan a quemar Simplemente caliéntelo poquito Y después rizen sus pestañas Van a ver que se van a rizar con más facilidad Y el rizo les va a durar mucho más también Todas hemos pasado por esos días En los cuales las cejas Por más que les digamos Quédate quieta No se queda quieta Hay un pelo por aquí Hay un pelo por allá O simplemente no hemos tenido tiempo Como que de recortarlas De arreglarlas Y de hacerlas ver bonitas Pero bueno Si no tienes gel para las cejas Ese gel transparente Que las Así como que las aplaca Lo que puedes utilizar Es un bálsamo para los labios En tono transparente O clear Transparente Y simplemente tomarlo Con un pincel para las cejas Y de esta manera Colocarlo encima de tus cejas Y se van a quedar Aplacadas Tranquilas Y quietas Durante todo el día A todos se los resecan los labios De vez en cuando A unos más que otros Y cuando tus labios Están así como que sufriendo Súper resecos Lo que puedes hacer Es tomar una bolsita de té Mojarla Exprimirla Súper bien Y colocarla En tus labios Por unos 5 minutos Y esto te va a ayudar A que tus labios Se recuperen Y no los sientas Súper Súper partidos Este hack Es para algunas de ustedes Mis amores Ya sea que tengan Un busto pequeño O simplemente Que quieran hacer Que su busto Resalte un poquito más Ahora Yo no hago esto No lo hago Porque bueno Tengo busto Y no No lo hago Pero lo hice Para que ustedes Puedan ver Como es que se hace Y vamos a utilizar Corrector oscuro Bronzer Y también un iluminador Vamos a comenzar Por contornear el busto Haciendo unas curvas Arriba De nuestro busto De esta manera Y vamos a desvanecer Este corrector oscuro Con nuestra mano Recuerden Es muy importante No dejar líneas Muy marcadas Vamos a sellar Ese corrector Con un bronzer mate Y vamos a desvanecer Perfectamente bien Y con el iluminador Bueno vamos a resaltar Las áreas altas Del busto O las áreas Que están expuestas A la vista De las personas Y listo Mis amores Esto va a dar Una ilusión De que tenemos Un busto más grande O un busto más Este Prominente Que resalta más En lo personal No lo hago Como les digo Pero bueno Para este video Lo hice para ustedes Así que si ya han tratado Este truco Comenten En la parte de abajo Les gusta No les gusta O si quieren probarlo También Comenten en la parte de abajo Un hack Super padre Para los tenis Olorosos Es tomar Dos toallitas De esas que utilizamos Para secar la ropa Y colocarlas En los tenis Por ejemplo Después de ir al gimnasio O después de una larra caminata Hay personas que de pronto Nos llegan a oler los pies Un poquito más Que a otros Y si dejas Esas toallitas Adentro de los zapatos Durante toda la noche Al día siguiente Va a ir olor Y bueno mis amores Espero que estos hacks Trucos Les hayan gustado Y si ya utilizan Cualquiera de estos O lo han utilizado Anteriormente Comenten en la parte de abajo Recuerden que se pueden Suscribir al canal Es gratis No hace daño Suscríbanse Y también les recuerdo Que hay canal de vlogs Link en la parte de abajo Redes sociales Se las pongo por aquí Y bueno Eso es todo por el día de hoy Les mando muchos besitos Ya no soy amor Y nos vemos En el próximo videito Chau